¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo que sé que les encantará Pueden estar leyendo el título, nuevo evento, nuevos promo codes La verdad es que sé que les encantará este video, recuerden suscribirse al canal Todos los que sean nuevos, suscríbanse para no perderse todos los promo codes Actualizaciones, novedades, todos los eventos, todo todo lo nuevo aquí en Roblox Cuando salen accesorios nuevos yo les enseño como canjearlo Accesorios que Roblox nos regala, de todo chicos, todos los accesorios para que participen también en todos los eventos Así que los invito a todos a suscribirse y pues nada chicos, como lo pueden estar viendo en el video del día de hoy Les traigo un gran, gran, gran pues evento Y antes de comenzar con este video yo les había prometido que les iba a dar Roblox Aquí estamos en mi grupo de Roblox y pues si me meto aquí pues pueden ver que casi tengo 4600 Roblox Vamos a mandarle Roblox a todos los que dejen su like en este video Así que igual, en este video se les va a reventar el botoncito de likes ahorita mismo en el video Y a todos los que dejen su like y comenten, se vean en los comentarios y comenten su nombre de Roblox Yo les voy a estar mandando Roblox así que pues nada, vamos a ponerle a mandar Roblox a todos Dejen su like, suscríbanse y pues acaban de llegar al canal donde yo voy a estar mandándoles Roblox ahí a los comentarios Así que pues espero ver sus comentarios, yo me voy a ir uno por uno y les voy a mandar Roblox Así que espero toda la participación en esta dinámica que estoy haciendo con mis suscriptores Que todos se jalen y obviamente pues necesitamos que ustedes estén suscritos Ahorita mismo al canal, suscríbanse, que esperan Así que pues nada chicos, también bien pendientes porque voy a estar haciendo directos Donde podrán ustedes también ganar Roblox, así que pues ahí los espero, los espero Vamos, 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 participen, miren, hay muchos que no están en mi grupo, únanse El cual chicos se viene a Roblox, como ya saben estoy aquí en este juego para mostrarles ¿Se acuerdan de este evento? El cual se llamaba Build It, Play It El cual consistía en que tú te metías al juego, te venías para acá, le dabas a interactuar con este personaje Y ponías códigos, muchos, yo les quise llamar Promo Games O sea que era un evento promocional pero en juego El cual tú te metías al juego y canjeabas promo codes Y al canjear un promo code te daba una insignia Y con esta te metías acá tu inventario y te daba accesorios gratis En este evento chicos que les estoy hablando Como les digo chicos, este evento era el del Build It, así se llama Y pues en este evento dieron estas gafas de alta velocidad Dieron también este accesorio que es como un, pues una mascota, un gorgon parece Y pues también dieron esta vara cinética Además también esta mochila de construcción Y pues todo esto Y como saben chicos, estos, todos esos fueron promo codes Los cuales tú agregabas en el juego Y se te daban estos accesorios La verdad es que fueron un montón Y pues chicos, les traigo la novedad De que, pues se viene chicos, este evento A Roblox de nuevo Se ha filtrado chicos Este juego, el cual están desarrollando Que próximamente, dice aquí Próximamente detalles Eh, como pueden ver chicos Este juego se llama Build It, Play It Igual que el juego anterior Y pero, eh, tiene el sobrenombre De War, War Wild Ya saben chicos, eh, que este evento Pues no nos ha defraudado Nos ha dado un montón de accesorios gratis Muchos de la comunidad están, eh, esperando A que salga este evento Se dice que en las próximas semanas Vamos a estar viendo información sobre él Así que los invito chicos A todos los que están aquí suscritos al canal A que se suscriban Porque se vienen cosas nuevas Estuve verificando Muchos dicen Android Pero si es el real Claro que si chicos Estuve verificando Y como pueden ver Este es el grupo oficial De Roblox Build It, Play It Donde pues, eh, hay solamente Cuatro administradores Y pues dice que es parte Del equipo de Roblox Creation O sea, son los que hacen los eventos Entonces, pues nada chicos Como les digo, es un evento oficial De Roblox Que se viene bien fuerte aquí A Roblox Así que los espero, eh, suscritos Todos a este canal Y chicos, recuerden que En la descripción de este video Les voy a dejar un link El cual va a decir Robux Aquí, si ustedes le dan click Eh, los va a estar mandando A la página de Gaming Tech La cual es patrocinadora Incluso del canal Donde encontrarán un artículo Que te enseñará A conseguir Robux En Roblox Todo esto es completamente oficial De Roblox Eh, te mando un tutorial En el cual, pues, eh Como ya saben Roblox te permite trabajar Dentro de Roblox Y pues ahí te enseñará Como les digo chicos Les enseñará Como trabajar en Roblox Y todo eso Incluso también la página Está regalando Robux Como pueden ver Dice, gana Robux gratis Así que, ahí se los dejo En la descripción Eh, pues, ahí Bastantes eventos Dentro de la página Es una página Super grande Super, eh, reconocida Y pues, eh, incluso Si le dan en el botón rojo Que dice 5 maneras De ganar Robux Pues te alarga Aún más el tutorial Muchos me han preguntado De que si como yo le hago Para conseguir tanto Robux Como ya saben Yo vendo ropa Pues aquí se encontrarán Con tutoriales Por ejemplo, eh Si bajan un poquito Por acá Se encontrarán el tutorial Completo De como vender ropa En Roblox Y ganar Robux Como les digo El mismo Roblox Te da la posibilidad De ser un creador O sea, crear tu juego Crear items Ayudarle a desarrolladores Que están creando Por ejemplo, ropa Que están creando juegos Y pues, eh Ayudarles, pues Por ejemplo Con tu conocimiento Y poder ganar Bastante Robux Como este foro Que también te lo deja ahí Como les digo Todo está en el artículo Este foro Donde es oficial de Roblox Donde hay desarrolladores Solicitando ayuda Y dispuestos a pagarte Robux Todo esto lo controla Roblox Y la verdad está genial Yo les digo chicos Ustedes se meten a la página principal Eh, aquí en el logo Se meten a la página principal Y le dan a Eh, los últimos artículos Que ha subido Esta página Pues, eh Encontrarán con que Hay artículos bastante buenos Como este De 6 formas fáciles De ganar Robux Eh, y donde explica Todos los, eh Programas Programas de afiliados Que están disponibles En Roblox Etcétera, etcétera Así que pues nada chicos La verdad Es una página bastante educativa Que te enseña Porque Roblox Tiene esa opción Eh, en la cual Tú puedes ser un creador De contenido Y ganar miles de Robux Así que pues ahí se las dejo Y pues nada chicos Yo me despido Bye Bye Chau